Obtener dinero es un proceso fácil y sencillo, solo tienes que entender y confiar en las distintas leyes del universo como es la ley de la atracción. El dinero es energía, que tiene una cierta frecuencia vibratoria y nosotros atraemos todo aquello con esta misma frecuencia. Por lo tanto, tenemos la capacidad de atraer la cantidad de dinero que esté en sintonía con nuestros pensamientos. La atracción de dinero es una habilidad que en cualquier persona puede lograr siempre y cuando ese trabaja a favor de las leyes universales y no en su contra. Sin embargo, el 99% de las personas no las conocen y mucho menos saben usarlas a su favor. Para convertirnos en un imán de dinero a traer y gozar de la abundancia infinita, hay ciertas cosas que debemos ejercitar y hacer a través de la ley de la atracción. El dinero llega a nuestra vida en abundancia, el universo no lo pone límites en cuanto a la cantidad que puede ofrecernos. Los únicos límites son aquellos que existen en nuestra mente, que a veces son tan grandes que nos impiden avanzar, crecer y lograr prosperidad. Se los digo por experiencia. Es más fácil hablar de esto, pero hacerlo es otra historia. A mí me ha costado mucha disciplina y compromiso y reflexión, pero cada vez entiendo y utilizo más la ley de la atracción y mi capacidad para atraer al dinero se vuelve cada vez más grande y por lo tanto, tengo más prosperidad y abundancia. Personas y situaciones se presentan y se armonizan para ayudarme a lograr mis metas. Tú puedes hacerlo. Si quieres, conviértete en un imán del dinero. Sigue estos pasos. Número 1. Para iniciar el proceso de atracción de dinero debe ser muy específico con respecto a la cantidad de dinero que deseas recibir. Anúncialo con intención. No la cantidad que crees que puedes ganar, sino la cantidad que quieres recibir. 2. Ama a tu dinero, sin obsesionarte con él. A muchas personas no aman el dinero porque no tienen suficiente. ¿Cómo vas a traer algo que no amas? 3. Visualízate, imagínate, gastando el dinero en lo que deseas, como si ya lo tuvieras. 4. Habla, actúa y piensa con actitud, mentalidad y riqueza y abundancia. 5. Deberás eliminar cualquier pensamiento que conlleve mensajes de carencia o pobreza, como 5. No pienses ni hables de no tener suficiente dinero nunca, ni por un instante, y si un pensamiento de eso se entra en tu mente, sácale rápidamente. 6. Agradece permanentemente a todo el dinero que tienes en este momento. Agradecelo al tocarlo y al recibirlo. 7. Haz una lista de todas las cosas que comprarías con esa cantidad de dinero que deseas. 8. Haz que lo que sea necesario para que te sientas como una persona rica quien goza de abundancia y totalidad de libertad financiera. 9. Repite permanentemente la afirmación de tener cantidades abundantes de dinero y que llegue a ti sin esfuerzo. 10. Aprecia todas las riquezas de tu alrededor, incluyendo las riquezas de otros. Encuentra nuestras de riqueza en donde vayas y aprécialas. 11. Debes estar seguro de que el dinero viene hacia ti. 12. Ámate a ti mismo. Convéncete de que mereces y que eres digno de recibir cantidades de dinero en abundancia. 13. Recuérdate todos los días que eres un imán del dinero y que estás trabajando con las leyes universales para la atracción de dinero. 14. Pregúntate constantemente durante el día. ¿Está atrayendo o alejando la riqueza de su vida, sus pensamientos o emociones? 14. Siempre pégate a ti primero del dinero, de tu sueldo, luego paga tus deudas. Con ese acto lo que dices al universo, que eres valioso y mereces más. 15. Repítete varias veces al día y todos los días. Soy un imán del dinero y el dinero viene a mí fácilmente y sin esfuerzo. 16. Escríbete un checo con la cantidad de dinero que te gustaría tener o la nueva cantidad de escritas sobre un billete y cárgalo a tu cartera para que lo puedas ver frecuentemente. 17. Haz lo que sea necesario para que te sientas bien y a gusto con las emociones de felicidad y alegría. 18. Son tus aliados poderosos para ayudarte y te convertirás en un poderoso imán del dinero. 19. Sé feliz. Ámate a ti mismo. Sé optimista y recibe todo con gratitud y confianza. 19. Y que viene aún más. 20. Y por último, recuerda que la riqueza no es más sino un estado mental. 20. Atraece el dinero o lo alejas. Todo depende de la forma en que piensas. 21. La riqueza no es más sin un estado mental.